Muy buenas noches Soy ADR Y pues vamos a platicarles Sobre las notas del día Les recuerdo que estamos aquí en Roblox En un juego que se llama de supervivencia Y en cada episodio hay un lugar diferente Y hay una situación diferente Y hay que lograr que no nos eliminen Entonces, ahorita estamos en un parque de diversiones Vamos a ver si alcanzamos Hijo, la estormenta de arena Esta es bien peligrosa Pero, pues ya Y lo inevitable Vamos a subirnos al juego Ay, se me pasó el carrito Ah, miren, si alcancé el lugar Entonces les decía Que vamos a ver algunas notas del día Tenemos, por ejemplo Bueno, lo más a destacar Vendría siendo lo de las Tenemos la feria de empleo en La Paz Déjenme preparar la información Es que aquí se movió Chin, ya se cayó mi canastita Y ni modo Bueno, también les comento que la cartelera Ya la actualizamos Y Pues ya pueden encontrar los eventos que va a haber Entonces Estoy aquí abriendo el enlace Para comentarles Sobre la feria de empleo en La Paz Que me parece que es el día de mañana Ahorita se los voy a confirmar Y ya están las vacantes Ahorita les voy a platicar De que vacantes son las que están ofreciendo Por si son de su interés Y obviamente mañana todavía Aparecerán más vacantes Ya que esto lo van Este, actualizando Hasta el mero Día del evento Estoy Les recuerdo que la cartelera Está en la página SanVicenteChicolapan.info Y ya actualizamos Hay convocatorias Eventos De los carnavales Que hay en el municipio Y ya estoy llegando A la parte de esta Del empleo Uy, ya me lo robaron A ver Vamos a revisar con más calma Económico Aquí están Ferias de empleo Uy, vamos a ver Que escenario nos toca En lo que voy ingresando En la cartelera Van a encontrar ustedes En el enlace A las ferias de empleo Donde no solo Aparecen las más cercanas Sino hay también De otros estados Inclusive de la Ciudad de México Entonces la de la paz Es el día 16 de febrero Es decir Mañana Y se va a realizar En el auditorio De acuerdo con la publicidad Hasta este momento Vamos a abrir Cuantas vacantes Ya se tienen Mientras tanto Aquí en el juego Pues ya cambió El escenario Es como una granja Y aquí Lo que me da curiosidad Del juego Es como hay muchos personajes Muy chistosos Miren Alguien ya agarró El tractor Sí Entonces les decía Las vacantes Ya aparecen Por ejemplo Chofer vendedor Hay ocho plazas Piden secundaria Para una carrera técnica Para auxiliar de enfermería Ven que en Chicoloapan Hay bastantes Escuelas de enfermería Entonces puede ser una opción Seguimos leyendo Bueno aquí en el juego Pues aparece Que el desastre es fuego Hay que alejarse De lo que se está quemando Ah mira Uno como One Piece Este El personaje de One Piece Bueno seguimos Hay chofer de Thor Todo un promotor de ventas Un profesor de inglés Hay una plaza Pero piden licenciatura Este ayudante de mantenimiento Ya son 93 ofertas Ustedes las pueden ver Desde este momento Ingresando Les repito Pueden entrar a nuestra cartelera Y en nuestra cartelera Hay una opción que dice Ferias de empleo Está en la parte De gobierno municipal Porque la asociamos Con el área de empleo municipal Pero Les repito Esta las va a llevar Los guía A la página del gobierno de México Del servicio nacional de empleo Y ahí pueden ver Las vacantes Y las próximas ferias de empleo Por estado Y después por municipio Entonces les repito Para la feria de empleo De los Reyes La Paz Que se va a realizar El día de mañana Ya hay 93 Ofertas de trabajo Bueno También tenemos Que el día de hoy Se estuvieron publicando Algunas notas Uy que agresividad Con este Conductor del tractor Vamos a movernos Un poquito Eso amarillo Es el fuego De que se está consumiendo El espacio Ahora vamos a sobrevivir Y así quedó el granero Bueno Bueno Ahora Este Se publicó Que Déjenme ver Vamos a abrir la página De lo más reciente Tenemos Que ya están Los foros de movilidad Eso ya hemos hablado El día de ayer Con Y bueno Si a ustedes Les interesa Este tema Es muy importante Su asistencia Hay varios colectivos Ciclistas Que están motivando A que se De un buen cuidado A las ciclovías Que ya existen Y pues yo creo Que van a proponer La famosa ciclovía Que se está esperando Una que Permita conectar A los diversos municipios De la zona oriente Uy ya tomaron el puente Que conecta A la nave Con la plataforma Como lo hicieron Como lo tiraron Quien sabe Bueno Entonces La próxima El próximo foro Va a ser El día de mañana También 16 Oh hay un terremoto En el juego Y Uy Uy Córrele Ya me pegaron No brinque Y entonces Los foros Van a ser En Texcoco Y en Nesa Esas van a ser Las dos sedes El día de hoy Hubo en Toluca En aquella región Por lo menos Hasta donde tenemos Confirmado De Portescoco El colectivo La nave En el camino Ya hizo unas encuestas Para protegerla Así como Ciclovía Chin Ya nos caímos Y también se unió El colectivo Cultural Comunitario De Chimalhuacán Entonces Ellos ya presentaron Van a presentar Mañana Sus propuestas Y el resultado De las encuestas Que estuvieron realizando También Como un lamentable Incidente Tenemos que Se reportó Que hubo un choque Entre una combi Se impactó Con la parte Posterior De una pipa Allí a la altura Del 26 y medio Más o menos Y pues Lamentablemente Hubo 11 Lesionados Entonces Pues estamos Esperando A las versiones Oficiales Para tener Más información También se informó Que César Agustín Hernández Volvió a ser Seleccionado Por Morena Para que vuelva A ser Diputado Federal Ya los electores Pues tendrán Que decidir También se tiene Que el gobierno Del Estado de México Ya eliminó Los seguros Privados Para funcionarios Y ahora los invitan A registrarse Al ICMIM Aunque habría Que recordar Que hace algunas semanas Un profesor Denunció Y pidió Al gobierno De Delfina Que pusiera Atención Al ICMIM Porque todavía Siguen con Algunos trámites Muy malos Y denunció Diversos problemas Que hay También tenemos Que la diputada Gretel Que sabemos No ganó Por mayoría De votos Y no fue De representación Proporcional Pero es originaria De Chicoloapan Propuso Hizo un planteamiento De una propuesta Del acceso A la información Pública Para las personas Con discapacidad Y por los originarios Sin entrar en detalles Pues se supone Que fue aceptada Su propuesta ¿Qué más tenemos? También algo destacado Es que ya se dio El primer La primera adopción Homoparental En el Estado de México Y pues el tema En algunas personas Aún causa polémica En el Facebook Del portal Han estado emitiendo Bastantes comentarios Al respecto También por ahí Los diputados Informaron Que piden Derogar Preceptos Que criminalizan A personas Con VIH Y por último Pudiéramos mencionar Estas notas Así como que del día Está la manifestación Que hicieron los transportistas Y bueno En nuestro caso Erupción volcánica Va a haber Vamos a resguardarnos Pero en donde Vamos a ver Si aquí en la orillita De la edición No Si yo creo que en la orillita En la escalera A ver si nos protege Ya ven que luego Caen los bloques Entonces Este En varias autopistas Del país Hubo esta manifestación De transportistas En nuestro caso La zona más Cercana Afectada Fue en la calzada Zaragoza Los que llegan Por la autopista México-Puebla Pero El gobierno De la ciudad de México Decidió mover A los desaparecidos Pero que siguen ahí Cuerpo de granaderos Para cerrar la carretera La Zaragoza La calzada Y pues Parece un tanto Extrema esta medida Pues Realmente Los transportistas No estaban bloqueando La vialidad como tal Sino iban viajando Lentamente Entonces Pues el gobierno De la ciudad de México Decidió que era mejor Cerrar la avenida Con los granaderos Y pues por ahí Le comentó En las redes sociales Que Pues se podrían ahorrar Todos esos granaderos Si Mandaran esos policías A cuidar Los espacios Ayer también Causó cierto revuelo Una nota Donde se hablaba De que Continúan los operativos De movilidad Del estado de México Y de la fiscalía Y ahora cerraron Tres establecimientos Clandestinos De grúas Y depósitos Y piden Bueno La gente En los comentarios Pide extender Esta temática A los demás Este Corralones Que hay Y en los comentarios Mencionan Algunos que ellos Consideran Que pudieran Tener irregularidades Pero pues ya Las autoridades Determinarán También se presentó Una iniciativa De ley Contra la violencia Química De estos casos De violencia De género Cuando los sujetos Arrojan Ácido A las mujeres Y para dejarlas Este Con marcas Y se desconoce Detalle La propuesta Pero esperemos Que se haya Consensuado Con personas Que estén Trabajando Ese tema También tenemos Que el Centro Cultural Mexiquense El Bicentenario Va a realizar Un encuentro Con especialistas De la ilustración Y el anime Los próximos días 17 y 18 de febrero También por ahí Se está hablando De que los diputados Locales Están pidiendo Que se genere Internet Público Gratuito En todo El Estado De México Y bueno Ya para En otro tema Ya en el De las sirenas Este Las sirenas Es un Encuentro De sistemas Regenerativos De la naturaleza Que básicamente Son proyectos Que están desarrollando De eso Había platicado El día de ayer Pero voy a reiterarlo Porque mañana Va a ser Es un evento Donde Se van a exponer Varios proyectos Que se desarrollan En la preparatoria 55 Estos proyectos Se desarrollan En coordinación Con diferentes Actores sociales Hoy tenemos Que subir al techo Porque viene Un tsunami Y bueno Se desarrollan En varios estados Por ejemplo Hay en Puebla En Veracruz En la ciudad De México Uy No sé Si será suficiente Esta altura Vámonos con ellos Hasta acá Ahí viene el agua Ahí viene el agua Córrele 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 Súbete 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 amigo Parece que estamos Muy bien Si nos tuvimos También Ya nos derribó La ola Entonces van a Exponer Estos trabajos Que están realizando En varios lugares Ya habíamos detallado Un poquito Sobre la colaboración Por ejemplo Con la alcaldía En Iztapalapa En el municipio De Huehuetla Puebla Juan N. Mendes Puebla Con varios proyectos Muy interesantes De educación Y acción ambiental Entonces los van a detallar Y pues vamos a estar Por ahí grabando Para compartirles Esta información Sin embargo Esta exposición Va a ser Primordialmente Para estudiantes Y para Y para la comunidad Educativa Entonces personas Externas Pues no vamos A poder ingresar Como tal También va a haber Una exposición Muy interesante Por parte del Ingeniero Fritz Jürgen Quien es un alemán Que cuenta con un lugar Que se llama Grosol en Veracruz Con el cual Están colaborando Estas escuelas Y es un Espacio Donde se produce Bueno Hay generación De alimentos Y ¿Cómo se llama? Cultivos Y animales Como puercos Este Vacas Pero van haciendo Un manejo Sustentable Del tema O por lo menos Más sustentable Sin agroquímicos Ah Vino una tormenta No sabemos De qué Y pues la idea Es Va a exponer Cuál es su planteamiento Porque esta persona Este Tiene unas ideas Bastante interesantes Sobre la importancia Del sector primario En el desarrollo De los países Entonces vamos a procurar También tenerles Un poquito de información Lamentablemente Pues no va a haber Acceso público Porque es algo interno De la escuela También habrá La presentación De un libro Que se llama La pintura en la pared De Luis Hernández Navarro Y no Creo que tampoco Va a haber acceso Público como tal Pero si se va a poder Grabar un poquito Para compartirlo O aquí nos avisan Que hay tormenta El trueno En el juego Entonces vamos a Esperar Que aquí nos proteja El granero Y bueno Finalmente Como en esta parte Del encuentro de las sirenas Va a haber el libro Bus Que pues es De acceso primordial A los estudiantes Pero si hay acceso Para el público En general Que les interese Adquirir un ejemplar Como recordarán El libro Bus Visitó A nuestro municipio Antes de la pandemia Y estuvo de escuela En escuela Entonces tuvo Una muy buena Aceptación Ahorita sería La primera vez Que llega A nuestro municipio En este año Por último Está la jornada De salud comunitaria Que está dirigida Tanto para La comunidad escolar Como para El público En general Y pues van a ofrecer Varios servicios Tales como Quiropráctica Acupuntura Auriculoterapia Masajes terapéuticos Armonización de energías Unidad móvil De odontología Optometría Nutrición Masaje Siatsu Masaje de espalda Masaje de cara y cráneo Digitopresión Toma de signos vitales Limpias energéticas Ventosas Balines Moxas Microdosis Atención a deportistas Y por último Reiki Comienza a las 10 de la mañana La entrada va a ser Por el saguán De la institución Y el costo De las terapias Es de 50 pesos Las únicas Que tienen un costo Diferente Pero ese es el que Tendrían que preguntar Porque ya Supongo Un poquito más Este No sé cómo Llamarlo Pero Bueno es diferente Serían las de Optometría Odontología Y nutrición Ahí dicen En el cartel Que la consulta Es de 50 pesos Pero si Se requiere De alguna actividad Más Este Avanzada Pues ya les explicarán Allá cuál sería La dinámica Entonces Les recuerdo Esto es mañana 16 En la preparatoria 55 Que se encuentra En la cruz Y Pues fundamentalmente Esto sería Lo de las sirenas No lo puedo detallar Tanto Porque ya es algo Tarde Pero mañana Estaremos por ahí Compartiendoles Más información Lo que sí Me gustaría Resaltar Es que Hay varias Tecnologías Que están Que están Trabajando Por ejemplo Ya que tenemos Inminente Esta crisis Del agua Que afortunadamente A Chicolvapa No le pega Tan fuerte Porque En nuestro municipio Tenemos los pozos Miren aquí Nos está saludando Saico 008 Nos está empujando Es su forma de saludar Yo creo Oh Tenemos una erupción Volcánica ¿Dónde me podría Desguardar? Vamos a ver Vamos a subirnos A la grúa A ver si sirve De algo No Ni se mueve Vamos a ver Desde aquí Ahí vemos Unos que están Volando Se fueron Al volcán Uy Nos cayó Algo Un pedazo De techo Atrás Bueno Y les platicaba Desde hace Varios años En la prepa Hay un proyecto De captación De agua de lluvia Que se llama Sistema Atleto Que es una mega cisterna Que es una mega cisterna Y una red de conexiones Para captar Todo el agua De lluvia Entonces lo que aspira La preparatoria Es que la institución Sea independiente De manera Hídrica Que sea Autosustentable Que el agua Que el agua Que acumularon Durante todo el año Por las lluvias Les funcione Para todas sus actividades En lo que comienza La siguiente época De lluvia Y pues vamos a ver Si este año Si se logra Vamos a preguntar Cuanta agua Les queda Si nos cayó Un bloque Aquí a nuestra grúa Y ya quedó Así nuestra grúa Y bueno El proyecto Es bastante interesante La implementación Y ojalá Hemos visto Varias notas Donde el gobierno Del estado de México Comienza Ya a proponer Bueno Este nuevo gobierno Dinámicas Para que las escuelas Comiencen a captar agua Tal y como lo hizo Esta preparatoria Obviamente un menor volumen No con una mega cisterna Sino con pequeños Este Recipientes Como se les llama Este De esos De esos tambos De plástico grandes Que no se comparan Con una mega cisterna Pero pues algo Es algo Y pues si se replicara A todos los espacios Públicos Que todos pudieran captar Más agua de lluvia Pues esto nos ayudaría Contra los Contra las inundaciones Pues la inundación Se da Porque se saturan Los drenajes En cambio Si pudiéramos captar La mayor parte De esa agua Para su uso Posterior Pues Otra historia Sería También esa agua Pues por ejemplo En ese sistema Atlus Cuando se llena El exceso de agua Se inyecta Directo al acuífero Mediante Pozos de absorción Esos mismos pozos Son los que Deberían De estar A lo largo Y ancho De nuestro municipio Para ayudarnos Cuando están Las lluvias Muy fuertes Sin embargo Pues no hay Ninguna planeación A largo plazo En esa temática Y pues Nomás No se puede Nada Y toda el agua Se desperdicia Bueno No se Si hay algo Más Que les gustaría Comentar Espero que Se escuche Bien Esta es otra Prueba Como la cuarta Vez O tercera Que hacemos Esta emisión Aquí De El juego Como fondo Uy Ya se están Yendo todos A dormir Yo creo Que yo también Nada más Vamos a terminar Con esta última Dice que viene Un tsunami Hay que irnos Al terreno Más alto Posible Yo creo Que por acá Ya vieron La ola Vamos subiendo Vamos subiendo Será suficiente Vámonos Más arriba Seguimos subiendo Seguimos subiendo Miren Esta comienza Una manzana Pero No sabemos Que va a pasar Porque Cuando le pega La ola A esta torre Se derrumba Así que Pase lo que pase Vamos a Que sea El último mensaje Del juego Voy a decirles Chao Otra vez Antes de que Nos derribe La ola Ya le pegó La ola Vamos abajo Chin Se llamaba Miren Esa sobrevivió Ese también Bueno Se intentó Pues Espero que Esa información Sea de su utilidad Y pues Este Sería todo por hoy Gracias Y hasta la próxima Miren Gracias.